Amigas, amigos del Portal del Villega Muy bienvenidos, espero que hayan tenido ayer, martes, una jornada tranquila, agradable en su casa, con su familia que hayan comido rico, tomado rico, le hayan pasado bien en ese sentido, que hayan leído, en fin, lo que sea y una buena noticia, terminó la huelga de los trabajadores de Walmart, un montón de gente, miles de empleados y llegaron a un acuerdo y los trabajadores dijeron sentirse orgullosos porque son los primeros trabajadores en Chile bueno, por las circunstancias de su trabajo y todo eso, pero igual es valioso que plantearon, dicen ellos, pusieron en la palestra el tema de la automatización que es un tema del cual conversamos acá, ahora una semana o algo así y dije lo que todos sabemos, que es un proceso inevitable, masivo, que va a cambiar completamente la textura, la naturaleza misma de la vida social en 10, 20 años, 20, 30 años a lo sumo vamos a tener una sociedad muy distinta con problemas laborales muy diferentes con dificultades para encontrar trabajo si uno no se capacita, cosa que aquí en Chile se habla mucha capacitación, pero no se capacita nadie los profesionales no siguen manteniéndose no se mantienen al día, muchos de ellos algunos creen que la capacitación consiste en aprender a hacer la planilla Excel parece que es la única cosa que se hace en Chile vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme todos, para capacitarnos o sea, los que estén vivos y estos trabajadores plantearon el tema pero además de eso mostraron y yo los quiero felicitar los dirigentes sindicales de Balmar mostraron inteligencia porque pasado una semana, un poco más una cosa así menos de una semana, incluso creo seis días lograron llegar a un acuerdo que es bastante bueno o sea, estamos hablando de un reajuste de sueldo del 3,5 obtuvieron un bono en locomoción obtuvieron mejoras en los aguinaldos en las vacaciones les bajaron sí el bono por términos de conflicto que es un elemento que ahora se incorpora al parecer en todas las huelgas antes no existía simplemente se los bajaron en un tercio más o menos no les gustó mucho pero todo lo demás al parecer salió adelante y no siguieron presionando y tirando la cuerda y generando una situación que hubiera podido significar simplemente el fin de su fuente laboral como ha sucedido y también hay que felicitar a los trabajadores de Balmar que han tenido la inteligencia de poner a esos dirigentes y de aceptar los puntos logrados por los dirigentes y ubicarse por lo tanto en lo que significa trabajar hoy en día y enfrentar procesos que no se van a detener simplemente porque por un acto de voluntad de nadie y no deben detenerse tampoco creo que les conté la historia de esos trabajadores del siglo XIX que salían en las noches a romper las máquinas que lograban con eso no se detuvo la revolución industrial por eso no se va a detener la robotización lo que uno tiene que hacer lo que todos tenemos que intentar hacer es adaptarse hasta donde uno pueda y si uno hace el esfuerzo uno va a encontrar una oportunidad créanme que eso va a ocurrir y así es que este es un ejemplo de cómo deben ser llevados los procesos los conflictos laborales o sea con inteligencia con buena disposición la idea es llegar a un acuerdo y no ser maximalista o sea tratar de llegar al máximo plantear la cosa como una guerra contra los empresarios o una guerra contra los empresarios con los trabajadores eso eso no 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 corre no será casual que Balmar sea una empresa extranjera norteamericana tienen otras maneras de negociar allá y quizás si hubieran sido chilenos los dueños lo digo con un poco de vergüenza y pena quizás habrían tratado de seguir digamos eliminando puntos favorables a los trabajadores y presionando para que acepten cualquier cosa eso se ha visto bastante o sea las prácticas las prácticas en la relación laboral son deficitarias en Chile por los dos lados por el lado muchas veces los sindicatos que tienen una actitud delicosa la actitud de llevar las cosas hasta el final etcétera como que fuera una guerra la vida social una guerra perpetua y también la actitud de la parte patronal que muchas veces muy caraja esa es la verdad o sea se tratan de aprovechar de las cosas en vez de buscar todos un win-win como dicen los gringos salir todos ganando con buen ánimo sintiendo que obtuvieron cosas los patrones entiendo que obtuvieron una fuerza laboral que está en mejores condiciones que van a trabajar en mejor lo cual va a redundar al final en beneficio de la empresa los trabajadores sintiendo lo mismo que obtuvieron cosas que van a poder que se yo en fin esa es la forma pero no muchos dirigentes sindicales y no muchos trabajadores están en esa en esa actitud así que yo felicito a dirigentes y trabajadores de los sindicatos de Balmain probablemente ni siquiera ven este programa y no les importa lo que yo diga pero lo digo nomás y a propósito de lo que hemos estado hablando estos días acerca de la concesión del tema de la concesión de los derechos de agua y la pataleta que le vino a sectores empresariales pensando que se pone en duda la certidumbre del derecho a propiedad bueno yo les pregunto miren ustedes como la realidad se encarga de darnos prueba de como de como tienen que ser las cosas y pero como son en realidad el caso de esta empresa es sal en Osorno que ha dejado no sé si siguen sin agua pero hubo problemas varios días con agua por mal tratamiento de la planta simplemente se filtró petróleo bueno me vengo enterando de que esta empresa que tiene una concesión de aguas también para tratar el agua porque nadie repito es dueño del agua tiene 85 procesos por 85 por lo tanto errores metidas de pata abusos o lo cualquiera que sean los motivos 85 procesos con sus respectivas multas que aparentemente no se han pagado entiendo que suman algo así como 3.500 millones de pesos pero no está claro si han pagado como decían algunas personas vinculadas al tema han pagado los 3.500 millones porque a usted le inician un proceso por algo entonces usted agarra para que sirvan de algo alguna vez a su equipo de abogados y los echa a llevar a judicializar el asunto rechazan las acusaciones y se inicia un largo proceso que no se sabe dónde va a terminar espero que no al estilo Rancagua entonces aquí está por otra vez el tema de las concesiones ¿cuántos procesos más hay que abrirle a ESAL? ¿y qué pasa con esta concesión? porque algunos dicen bueno saquenle la concesión ahora SIPO ¿y quién se hace cargo del agua? resulta que esta empresa tiene concesiones y chata agua entrega agua que se yo en más de 80 localidades en Chile es decir el país los que en algún momento hicieron el contrato con esta empresa aparentemente no resguardaron bien los intereses no pusieron bien las reglas de funcionamiento y ahí estamos ahí están los sonninos con una empresa que tiene 85 procesos en la cual sería bastante complicado quitarle la concesión a menos que el Estado llegar al extremo simplemente despropiar una empresa que está cometiendo esto con el agua repito una vez más que el agua no es cualquier bien económico ahí los tenemos o van a alegar en ASAL la certeza jurídica aquí la única certeza es que la han cagado 85 veces hasta ahora y sigue el conteo y este es el tipo de cosas que indigna la gente contra las empresas privadas por empresas que no lo hacen bien a lo cual podemos sumar las empresas que abusan de sus trabajadores a lo cual podemos sumar las empresas que no cumplen con sus contratos y a lo cual podríamos sumar las empresas que sobornan pues ya vamos a ir a esa situación aquí que tenemos entonces un tema concreto acerca de lo que significa la concesión de derechos de agua me pregunto si no estarán alegando en las cortes en estos 85 procesos los señores abogados de ASAL acerca de la certidumbre jurídica hay cosas que no se pueden permitir estimadas amigas y amigos aunque uno sea no un creyente porque esto no es un tema de fe no es un tema de gusto cuando uno yo estoy soy favorable a una sociedad donde predomina la empresa privada no es por un arrebato emocional o porque yo sea millonario porque tenga empresa nada es sencillamente porque la razón el estudio de la historia lo que hemos visto en Chile y en otras partes me señala que otros sistemas económicos son aún peores eso es todo pero para que el sistema de empresa privada tenga legitimidad no basta con que sea más eficiente que un sistema de control central un sistema socialista comunista es necesario además que los actores se comporten adecuadamente que entreguen la mercancía adecuadamente que los productos sean de calidad que se cumplan con las leyes que sea se tenga una relación positiva y justa con los trabajadores y en esas condiciones ni un problema pero pasan estas cosas o son las colusiones o es la empresa que tiene 85 procesos o es la de más allá que no responde por un corte o es la de más acá qué sé yo miles y miles de casos lamentablemente que ocultan a los muchos otros muchos más casos donde las empresas funcionan bien y entregan la mercancía adecuadamente pero estos estos eventos son muy negativos y ahora me pregunto como vuelvo a insistir dada la naturaleza del sistema de concesiones qué puede hacer el Estado otro proceso la número 86 después vendrá la 87 y bueno y a propósito de esto miren ustedes cómo se enlaza una cosa con otra resulta que en Estados Unidos donde estaba viviendo el expresidente de Perú el señor Toledo otro que estuvo involucrado en asuntos enredosos como lo estuvo este hombre que se suicidó ¿se acuerdan? como lo estuvo Fujimori pero que todos han pasado por la justicia a diferencia de lo que sucede en otros países como el nuestro por ejemplo bien el señor lo arrestaron en Estados Unidos por una petición de extradición que hizo la justicia peruana para porque el caso de corrupción de este caballero ligado a la empresa brasileña Odelbrecht ¿se acuerdan de esa empresa? resulta que esta empresa le pasó 20 millones de dólares a él y a su círculo me imagino estas cosas se reparten para ganar un montón de licitaciones en Perú fuera de eso hizo un regalito de 700 mil dólares a la campaña presidencial del señor Toledo y ahora que lo pienso ¿no estuvo metido en Chile Odelbrecht en algunas en algunas instancias en algunas licitaciones en algunas cosas? ¿cuánto se ha investigado el tentáculo Odelbrecht en Chile? esto es una historia muy vieja ¿cuántos políticos metidos en asuntos gordos como han estado han sido procesados y castigados en Chile? ¿cuántos? cero cero han habido procesos que se inician y terminan a mitad de camino porque prescribió el caso en otros salen simplemente libre en otros se interrumpe la investigación y luego las personas que estaban investigando y que cortaron la investigación son puestas en cargo de importancia esto lo vimos ¿no? ¿necesito ver detalles? yo creo que no entonces países con los cuales pensamos que son los más corruptos del mundo como Brasil pero por lo menos procesan a la gente porque Lula por otros casos o quizás también con Odelbrecht estuvo metido está preso funcionarios de Odelbrecht están presos en Perú se ha procesado a tres presidentes y a muchos otros políticos estarán corruptos pero procesan en Argentina ¿no están procesando acaso por un montón de casos investigando como mínimo y a la luz pública a la señora Cristina Fernández no hay gente en Argentina que está presa cumpliendo pena por su relación con Odelbrecht también y nosotros ¿qué? nosotros somos menos corruptos porque no procesamos a nadie porque tapamos las cosas debajo de la alfombra porque los jueces que les tocan estos casos son más comprensivos y entran en tratativas con aquellos que están siendo investigados ¿para qué dos hay nombres? ¿no? ustedes saben a quiénes me refiero entonces entonces yo no sé yo no sé cómo calificar o cómo cómo evaluar y poner en una escala de corrupción cómo ordenar a Chile en esta escala si es más o es menos aquí no se procesa nadie bueno es así el país no tiene vuelta yo no puedo estar en todo antes de continuar estimados amigos les quiero recordar voy a partir ahora al revés con estas ricas botellas de vino de la viña personalizada y ya les he contado muchas veces lo que se llama personalizada porque usted puede personalizar las etiquetas eso ya lo tiene claro que puede ser un bonito regalo una cosa divertida etc pero yo quiero que no olviden lo más importante lo que está dentro de la botella el vino es realmente espectacular este es el vino bueno por ahí se me quedó el número que tiene una calificación de 92 en la escala de 0 a 100 o sea está casi casi bueno está en el top 10 es un vino maravilloso para los que les gusta el vino tinto rico esto es delicioso el Discovery Channel hizo un programa con estas personas con esta viña chiquitita que la manejan el papá la mamá la chiquilla la familia hemos pasado algunas veces el video otras veces no pero en fin ya les he contado la historia y todo lo que usted tiene que hacer es ponerse en contacto con ellos aquí están los datos hay un teléfono y hay un mail y usted le dice señores señores quiero cuatro botellas tal dirección y les estoy mandando un mail junto con el mono que tengo yo que quiero que pongan la etiqueta y el texto eso es todo y si no quiere molestarse en inventar su propio mono lo saca al internet o nada diga póngale la etiqueta que quieran y yo que hago el vino vino personalizado amigos no se lo pierdan es estupendo otra vez mi ejercicio de casi todos los días ups ups gran detergente excelente detergente fin de la molestia de estarse acordando cuando va a lavarropa chuta no compre el detergente hay que ir a comprar en la esquina o al supermercado si usted vive en esos barrios pituco donde hasta para ir a comprar panes que estuviesen la 4x4 y ir a un supermercado a 10 kilómetros está jodido nada de eso estimado amigo usted tiene aquí una cantidad tremenda en este tanque de detergente para muchas veces cuando se está terminando usted llama al lado club y llegan y le llenan de nuevo esto y dado eso usted no está repletando el medio ambiente con envases de plástico o sea puros beneficios estimado amigo yo los insto a que llamen al lado club pidan esto la primera vez cuando llega el tanque sale un poquitito más caro por el envase después nunca más nunca más los precios son absolutamente razonables están al nivel de los precios de los mejores detergentes importados y este es tan bueno o mejor y la primera vez le rellenen esto como una especie de agradecimiento por su confianza en la empresa chilena en los ingenieros químicos chilenos le van a pasar esta mopa que es por supuesto para trapear o para encerar para usted para lo que usted quiera usarlo y los perfumes no olviden los perfumes de monparfum.cl monparfum mi perfume monparfum es una empresa que está en Francia pero manejada por chilenos sur de Francia la capital mundial de los perfumes ellos trabajan con tres grandes casas perfumeras los nombres a veces se me me acuerdo y a veces se me olvidan pero da lo mismo como se llaman las tres casas a su vez tienen un montón de perfumes variantes más dulces más ácidos para hombres para mujeres exquisitos ¿cuál comprar? hay un chat en la página de monparfum.cl usted con horario por supuesto chileno ¿no? obvio entonces usted pregunta dice mira me interesaría un perfume para mujer a mi mujer parece que le gustan ácidos ¿cuál sería? ¿qué me recomiendas tú? todo eso quiero un perfume para mí una colonia para después del baño la misma cosa la página además muy bonita hay fotografías de la zona donde se hacen estos perfumes extraordinarios y una vez que usted compra con su tarjeta de crédito que se yo con los mecanismos habituales en internet le va a llegar al tiro porque tienen aquí un stock en Chile así que no se va a demorar nada les quiero recordar también a controller a los empresarios que están pegándose el alcachofazo que parece que algo huele mal no en Dinamarca sino que en la en la oficina o en el departamento de finanza o de control administrativo o como se llame a veces se llama contabilidad siempre hay problemas ahí no se ven no se ven pues hasta que viene el problema hasta que explota de una vez por todo amigo tome medidas póngase en manos de controller una empresa creada por contadores auditores que saben su pega muy bien trabajaron 20 años en grandes empresas internacionales tienen el mejor software para estos efectos y bueno la están dando estimados amigos ellos atienden empresas pequeñas grandes medianas la que está empezando un emprendedor los grados de involucramiento con usted pueden variar converse con ellos no cuesta nada conversar con ellos contactarse con ellos no les va a costar un peso todo lo que tienen que hacer es llamar por teléfono abrir su computador mandar mail recibirlos y le va a cambiar la vida en la gestión de su empresa hasta cuando sigue chuteando el problema sigue chuteando el tarro póngase en manos de controller y si usted quiere comprar una propiedad póngase en manos de hey este señor a quien yo conozco un fulano muy simpático muy activo muy rápido y sabe vender le gusta el entro de cabro de 18 años a este negocio del corretaje inmobiliario y ha estado ahí toda su vida hasta ahora que tiene la avanzada de 40 años y sabe vender saber vender significa saber vender a tiempo cuando uno quiere vender una casa o un departamento quiere el dinero lo antes posible por cualquier por la razón que sea él lo logra sabe hacerlo quiere usted arrendar quiere usted entregar en arriendo su casa o departamento póngase en manos de hey para que no le toque un arrendatario que después le deje la crema quiere usted que alguien se haga cargo de sus arriendos supongamos que usted es un rentista que tiene 10 departamentos y todos los meses tiene que recorrer uno por uno va a cobrar y se encuentra con problemas que se me reventó el califón que quien se ponga la administración en manos de hey también y a la pasadita les digo en el sitio de instagram que ustedes están viendo a mi izquierda hey tiene unas ofertas muy especiales unas cositas así como filete para que ustedes las vean de propiedades y ahora estimados amigos bueno hay varias cosas hoy día se supone que todo el mundo está poniendo el ojo en blanco por el alunizaje de Neil Armstrong y Bull Saldry me acordé del nombre del personaje que bajó con él y estos temas así entre científicos y tecnológicos suelen producir siempre mucho escándalo especialmente en gente que nunca le interesaba en absoluto y que no saben nada del asunto pero es como una buena oportunidad para ponerse como para maquillarse de persona que está al día entonces esto del alunizaje que me les puedo contar del alunizaje o sea a mí particularmente ese día me acuerdo en la noche en Chile se estaba transmitiendo en directo en la noche en Chile en televisión bueno me pareció interesante pero no caí de enojo digamos y mucho menos ahora uno se pregunta siempre bueno y para qué estos viajes cuál era el afán de traer unas piedras de la luna la verdadera razón o sea lo que realmente sirve en estas cuestiones no es las piedras que traigan de la luna para supuestamente entender mejor el universo no me creo mucho ese cuento o no me parece tan decisivo lo importante son los desarrollos tecnológicos que se tienen que llevar a cabo y celebrar para poder hacer tal o cual cosa para poder ir a la luna se tuvieron que generar una serie de desarrollos tecnológicos que incluso usted algunos de ellos los tiene en la cocina en la forma del sartén de teflón que es un material que se desarrolló en ese periodo y como curiosidad les cuento que el computador que llevaban a bordo tenía menos capacidad que el computador que ustedes tengan en su reloj que el procesador que tengan en su reloj para qué hablar de su computador personal ¿volverá el hombre a la luna? no tengo la más mínima idea no sé para qué habría que ir de allá aunque dicen y creo que les conté que hay algunas personas grupos o naciones que están de súbito muy urgidos en regresar a la luna y instalar no solamente una banderita y recoger piedras sino que instalar una estación lunar ¿por qué? hay un montón de teorías combinativas algunos dicen que ya se sabe pero está cubierto está oculto está totalmente metido en un cajón que viene un tremendo cataclismo para este planeta y entonces necesario poner cosas a nuestro lado para mantener algo de la humanidad bueno todo eso me suena como esta trilogía de Asimov Fundación Imperio que les recomendé hace un par de sábados más o menos y último tema una muestra más de cómo se mezclan en cuestiones de política nacional elementos absolutamente insignificantes pero que son hechos crecer como un tumor inflado por la prensa interesada en algo por ejemplo hay un pueblo en Alemania con un aire de los varones justos que están en la posición correcta entonces se pueden moralizar le recuerdan a Trump que un abuelo suyo fue un migrante a Estados Unidos y eso que tiene que ver debido a eso significa entonces que no tiene que crear políticas migratorias en Estados Unidos que tiene que dejar entrar a todo el mundo porque su abuelo entró es como si se dijera que en Chile tenemos que dejar entrar a todo el que quiera porque todos somos inmigrantes nuestros padres nuestros abuelos nuestros tatarabuelos vinieron a este país se casaron con otros inmigrantes se casaron con descendientes de los pueblos originarios como le dicen ahora pero por un lado o por otro somos todos inmigrantes y eso significa entonces que tenemos que ahora abrir las puertas que entren todos los millones que quieran en Chile ¿qué clase de argumentos son esos? o que a una persona le pasó tal cosa al otro no sé una cosa terrible y llega la prensa que son como las moscas cuando hay un cadáver y llegan ahí fotografían y hacen historias y aparece el reportero con los ojos inundados en lágrimas contando la historia con el micrófono poniendo la cara de los hombres justos de los justicieros ¿y qué tiene que ver eso con una política nacional? lo que está haciendo Trump si uno lo quiere refutar tiene que refutarlo en el plano en que se está haciendo o sea en el plano de políticas migratorias nacionales que tienen que ver con intereses nacionales con estructuras sociales con costos con financiamiento con problemas de ese tipo no fijándose en un caso claro que Trump el abuelo o bisabuelo era inmigrante muchos norteamericanos Estados Unidos se formó con inmigrantes ¿y qué? ¿cuál es la lógica de este asunto? ninguna cero lógica tenga este cuidado estimado amigo porque en Chile tenemos muchos de estos señores y señoras que andan viven envueltos en el ropaje de la justicia y de los ojos y de los ojos en blanco son defensores de las grandes causas concesionarios vitalizos del progreso de la justicia de la igualdad de la equidad del humanismo de todas las cosas bonitas pero nunca le dan una razón inteligente siempre es la postura es la onda es la puesta de pecho tenga cuidado porque esos truquillos baratos se emplean a cada momento para todo orden de cosas una cosa son los eventos individuales que usted puede internecerse o puede personalmente ir a ayudar y otra cosa son las políticas sociales las políticas nacionales las políticas en otras palabras así que si quieren criticar a Trump critiquenlo en el nivel que corresponde en el nivel de atrapción o de o de concreción que corresponde y no diciendo oiga usted tuvo un bisabuelo que llegó a Estados Unidos venía de este mismo pueblo por lo tanto ¿cuál es ese por lo tanto? ¿cuál es la el encadenamiento de ese silogismo? por lo tanto usted tiene que dejar entrar a todos los mexicanos o a todos los guatemaltecos que quieran entrar al país qué estupidez qué estupidez bueno estimados amigos hoy día lo hice parece que un poquitito un poquitito más corto el programa ustedes comprenderán días festivos hay pocas noticias locales y en fin todavía no encuentro un nuevo un nuevo libro que mostrarles voy a empezar a mostrarles libros de repente que que yo ya sé que ustedes ni los conocen a veces a ver si los los intereso para que los para que los conozcan porque claro yo les he hablado de autores nacionales cosas que ustedes ya conocen que han leído alguna vez se acuerden incluso que las están leyendo ahora tal vez irme por otra senda la senda de lo inexplorado por ustedes o probablemente inexplorado porque no puedo saber lo que ustedes han leído tal vez sea más efectivo ¿no creen ustedes? sí voy a empezar eso hacer eso desde mañana y por ahora muchas gracias y será hasta ¿hasta cuándo? ¿sabes? ¿no?